¿Cómo están? Aquí comienza el bloque de deportes en cable noticias y estamos acá desde el estadio municipal de Cartagena donde entrena San Antonio Unido ya que este día sábado tiene un importante encuentro a las 5 de la tarde ante Municipal de Mejillones como local en el estadio Doctor Olegario Enríquez y para saber más detalles de cómo se está preparando el cuadro que dirige Luis Murray nos encontramos con su capitán Cristian Coti Durán con quien vamos a conversar a continuación. ¿Cómo estás Cristian, capitán? Muy buenas tardes. ¿Cómo se están preparando para este importante encuentro? Buenas tardes. Sí, sabemos que es importante ganar, seguir sumando. Quedan fechas muy importantes y tomándolas de la mejor manera sabiendo lo que nos jugamos y estamos bien como plantel, cuerpo técnico y todo bien unido. Fueron 12 salidas que tuvieron con Mayeco y con Ovalle. Dos puntos de 6. Me imagino que ahora la consigna es ganar o ganar y ya quedan 7 fechas. Hace que es importante que ustedes también, 8 fechas perdón, importante ir sumando para ya no tener que, creo yo, enfrentarse a Puerto Montt en la última fecha y ver si poder salir campeón antes. Claro, sí, tuvimos dos salidas. Sabemos que eran reales complicados, que en su casa eran muy complicados, Mayeco y Ovalle. Pero sabemos que quedan muchos puntos, estamos ahí, punteros, o sea, Puerto Montt tiene un partido menos, pero tenemos que preocuparnos de nosotros hasta que las posibilidades de matemática estén. Vamos a seguir jugando la vida como cada partido. ¿Cómo están como grupo? ¿Están contentos? ¿Confiados en esta recta final? Sí, sí, como grupo sabemos humildad siempre hemos tenido y seguir así. Creo que estamos bien. Faltan, como dije, recién 8 fechas y vamos a seguir haciéndolo como venimos. Para finalizar, ¿el llamó a la gente para que este sábado nuevamente los acompañe y siga llenando el estadio? Claro, hemos sentido el apoyo de la gente. Creo que desde que empezamos a hacer una buena campaña, el estadio se empezó a llenar más de gente y esperemos que siga así. Y confío en que este partido también va a haber buen marco público. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Capitán. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos con el capitán de San Antonio Unido, Cristian Coti Durán, bastante confiado, bastante entusiasmado. Se de cara al encuentro que se llevará a cabo este día sábado a las 5 de la tarde en el estadio Doctor Olegario Enrique. Es una formación tentativa, podría ser con que Claudio Santis en portería, una línea de 3 con Bestián Iribarra, Diego González y el mismo capitán, Cristian Durán. Son 5 hombres en el mediocampo, Eloisa, Alarcón, Franco Segovia, Jaime Lobos y Mauro Silva, dejando en delantera a Nelson Canales y al argentino Nahuel Oviedo. Eso es lo que podemos hablar, comentar sobre este partido. Obviamente extendemos la invitación a toda la gente que nos está viendo para que asista este sábado al estadio Doctor Olegario Enrique. Por su parte, el rival Deportes Puertomón a las 18 horas se enfrenta a Deportes Valdivia en el estadio Bicentenario de Chinquihue. Esperar que Deportes Valdivia le quite algunos puntos, gane o empate con Puertomón, como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores. Por lo cual es importante saber el resultado de Deportes Puertomón para ver en qué lugar queda San Antonio Unido luego del encuentro que dispute con Municipal Mejillones. Obviamente ambos equipos con 50 puntos, recordar que Puertomón tiene un partido pendiente, pero hay bastante confianza también en el entrenador Luis Murri y en lo que ocurra con este encuentro del día sábado. Johansen Dulcién no estaría recuperado al 100% e iría a la banca de suplentes. Recordar que Isaias Peralta, uno de los jugadores más importantes, el jugador diferente como se le ha catalogado, va a ser, está suspendido ya que el pasado día sábado con Deportes Ovalle acumuló su quinta tarjeta amarilla. Eso es en el plano de San Antonio Unido. Y para finalizar, quedan 97 días para el...